Sí, mire, hemos llegado a un acuerdo con la otra federación universitaria mayoritaria que es la CONADU a hacer un paro de 48 horas el día jueves y el día viernes 17 debido a que la propuesta del gobierno nacional todavía no ha sido aceptada por parte de los docentes ha sido declarada insuficiente ya que sigue ofreciendo ese 15% esta vez en 4 cuotas terminando en el mes de octubre con el 3% y tratando de blanquear estas cifras que van en negro en el mes de noviembre y diciembre, lo cual nosotros lo hemos declarado inaceptable. Esta es una medida de fuerza que se realizará a nivel nacional, ¿qué escuelas afectará en nuestra provincia? Sí, la medida es a nivel nacional, incluso el día jueves vamos a hacer una marcha de antorchas con las otras organizaciones universitarias y también con organismos de la ciencia y tecnología acá en nuestra provincia llamamos a paro total de actividades. ¿Cuál ha sido la adhesión en las últimas medidas de fuerza? ¿Cómo viven los docentes de esta situación? Las medidas de fuerza en la Universidad Nacional de Catamarca siempre son de alto grado de acatamiento que superan más del 85% en todos los niveles. ¿Qué están pidiendo los docentes universitarios? ¿El gobierno ofrece un 15%? ¿Cuál es la brecha? No, nosotros pedimos una recomposición salarial del 35% y un ajuste al proceso inflacionario de 2018 donde la pauta salarial cerró en el 44% y el índice de inflación del 2008 cerró por encima del 50%. Entonces ya existe un desfasaje, más el proceso inflacionario y la depreciación monetaria que se vive en el 2019, ya estamos llegando cerca del 15-16%. Gracias. 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 Gracias.